Tienen confianza. Ahí va Dibles con la pelota, la robó, golero por el camino, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Dibles, vivo, rápido, bandido, como aquel que te roba la merienda y sale corriendo. Le robó la pelota en este abuso de tocar permanentemente y apoyarse en el golero. Se la dejaron corta Juan González, rebota la pelota, se abre por la derecha y casi sin ángulo. Teniendo que ponerle tiza al taco para ponerla contra el palo. A los 33 minutos de juego de este primer tiempo, Nicolás Dibles se lleva la pelota y pone el gol. ¡Gana Plaza 1 a 0! La virtud total del número 11 de Dibles. Pero el horror de la defensa del arquero González y Echevarne, que salen allí uno por el otro, se quedan. Se va a Dibles, le gana en velocidad y prácticamente, igual a la gol line, tira el balón para convertir, abre la cuenta Plaza de Colonia. ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Ay, pelota afuera, es córner! Tendremos la décima primera fecha entre sábado, domingo y lunes. ¡Ay, la pelota viene al área, puede venir! ¡Gol, gol, gol, gol! El Ardilla, caballero, se bajó del árbol para conectar. Buena pelota por el costado izquierdo para que el Ardilla llegue para definir a los 5 minutos de juego. A los 5 minutos de juego un volante con llegada, con tiro de media distancia, con juego aéreo, con precisión. Pone el gol, que le da el empate, tras buena asistencia y de cabeza, está empatando 1 a 1, solo el Ardilla. Empata para el buzón. Se durmió la defensa de Plaza, sacó rápido el tiro de esquina Sudamérica y entra el Ardilla para conectar el golpe de cabeza prácticamente sin marca. Empata a la IASA 1 a 1.